Razón en mi existencia eres tú Consagramos esta transmisión a la Santísima Trinidad Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Presente y operante en la Iglesia y en lo más profundo de nuestro ser Te adoramos, te amamos y te damos gracias Por medio de María, nuestra Madre Santísima Te ofrecemos, entregamos y consagramos totalmente a ti Nuestro trabajo de evangelización en Coinonía Media A fin de que toda nuestra vida sea siempre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Iniciamos nuestra transmisión Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Escucha Coinonía Radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche Y visita nuestra página en internet www.tjcatolico.com Coinonía Radio 1420 AM 1420 AM Coinonía Agape Comunidad de amor Este programa te dará las herramientas para vivir la plenitud del amor revelada por Jesús Quédate con nosotros Conduce el Padre Jeff con invitados especiales cada día Vivir la comunión con los demás es Coinonía Vivir el amor desde la caridad, eso es Agape Esto es Coinonía Agape Comunidad de amor en Jesús Comenzamos Brilla Jesús Replegando La luz del Padre Espíritu Manda fuego Toda la actividad de la Iglesia Católica A nivel local, nacional e internacional Entérate de la opinión de la Iglesia Ante los acontecimientos actuales Y cómo afectan la vida de nuestra fe Estas son nuestras noticias Estas son las noticias para Coinonía Radio Hoy 17 de junio En Papa en jornada de Evangelium Vitae dice Digamos si a la vida y no a la muerte Durante la misa celebrada por el Evangelio de la vida Dentro del marco de la jornada de la Evangelium Vitae Que se celebra en Roma con motivo del Año de la Fe El Papa Francisco animó a los fieles este domingo A dar un profundo si a la cultura de la vida Y un rotundo no a la cultura de la muerte Digamos si a la vida y no a la muerte Digamos si a la libertad Y no a la esclavitud de tantos ídolos de nuestro tiempo En una palabra digamos si a Dios Que es amor, vida y libertad Y nunca defrauda Exclamó el Papa ante los miles de fieles congregados en Roma Y llegados de todas partes del mundo para la ocasión Con esta Eucaristía el Papa invitó a dar gracias al Señor Por el don de la vida en todas sus diversas manifestaciones Y a anunciar el Evangelio de la vida Y recordó que Jesús es la encarnación de Dios vivo El que trae la vida ante tantas obras de muerte Ante el pecado, el egoísmo, el cerrarse en sí mismos Jesús acoge, ama, levanta, anima, perdona Y da nuevamente la fuerza para caminar Devuelve la vida El Papa continuó su meditación ¿Qué es la vida? Es la vida misma de Dios ¿Y quién nos introduce en esta vida? El Espíritu Santo, el don de Cristo resucitado Él es quien nos introduce en la vida divina Como verdaderos hijos de Dios Como hijos en el Hijo Unigénito, Jesucristo ¿Estamos abiertos nosotros al Espíritu Santo? Nos dejamos guiar por Él El Santo Padre recordó que Jesús nos trae la vida de Dios Y el Espíritu Santo nos introduce Y nos mantiene en la relación vital de verdaderos hijos de Dios Pero con frecuencia lo sabemos por experiencia El hombre no elige la vida No escoge el Evangelio de la vida Sino que se deja guiar por ideologías y lógicas Que ponen obstáculos a la vida Que no las respetan Porque vienen dictadas por el egoísmo El propio interés El lucro El poder El placer Y no están dictadas por el amor Por la búsqueda del bien del otro Noticias en Estados Unidos Madre mata apuñaladas a su hijo autista Y alega que fue eutanasia Dorothy asesinó a su hijo Alex Un adolescente autista de 14 años de edad En la ciudad de Chicago en Estados Unidos Apuñalándolo cuatro veces en el tórax Y dos en el corazón Y casi cercenándole la mano El crimen contó con la complicidad De la madrina del joven Quien se encargaba de su cuidado en su hogar Yolanta Ágata El pasado 9 de junio Dorothy acuchilló a su hijo Luego de que fallara su primer intento de asesinarlo Con una sobredosis de píldoras De acuerdo a las autoridades Las mujeres decidieron asesinar al adolescente Al considerar que su condición emocional Se había deteriorado Luego que lo retiraran del hospital En el que se encontraba dos semanas atrás Dorothy y Yolanta Dijeron tras su arresto Que las necesidades de Alex Eran demasiado para ellas Y que quisieron poner fin A los sufrimientos del joven Las autoridades reportaron Que las mujeres manifestaron frustración Por el cuidado del joven Especialmente por su autismo Tras acabar con la vida de Alex Ambas mujeres mataron al gato de la familia Porque no querían que acabara en un albergue Luego intentaron suicidarse Ingiriendo píldoras Las mujeres fueron encontradas En estado semiconsciente En la habitación de Alex Por el padre del joven Que está separado de la madre Quien fue al apartamento Luego de que nadie contestara Sus llamadas telefónicas Mauret O'Brien Asistente del procurador estatal Del condado Cook Señaló que el asesinato de Alex Fue cometido en una forma fría Calculada y predeterminada El papa conquista A los medios de comunicación musulmanes En Twitter El papa Francisco Ha conquistado a los medios de comunicación Y a la opinión pública musulmana A través de Twitter La noticia proviene del simposium Celebrado en Amman En Jordania Del 10 al 11 de junio Por el Centro de Estudios y Comunicación Católicos En colaboración con el Pontificio Consejo Para las Comunicaciones Sociales La presencia del papa en los medios más importantes Es también para los musulmanes Un acercarse a él Quieren saber de él Y se interesan por él Muchos medios de comunicación Explicó el sacerdote Ramsine Mous Oficial de la lengua árabe Del Pontificio Consejo Para las Comunicaciones Sociales Los musulmanes están muy interesados Actualmente el mundo árabe Está viviendo una revolución Un tiempo de cambios Y los cristianos Tienen un papel fundamental Y esto es algo que está muy presente Añadió El papa Francisco Cuenta con más de 64.500 seguidores En su perfil de Twitter En lengua árabe Muchos de ellos Explican profesar la religión musulmana Y le siguen Porque quieren saber Lo que dice el papa Además Su incursión en Twitter En lengua árabe Tuvo un impacto absoluto Entre la opinión pública Los cristianos árabes Fueron y siguen siendo Pioneros intelectuales En defender la dignidad Del ser humano A través de sus vidas O el espacio Que se les permite En sus diferentes comunidades Para el ejercicio De la libertad de expresión A través del culto Y su contribución En todos los sectores De la vida Expresó el padre Bader Por su parte Monseñor Shelley Habló a los presentes De la evangelización Y de cómo usar Los medios de comunicación Para transmitir El mensaje de Dios Y el cristianismo Os animo a continuar En este trabajo Y a estar atentos A las nuevas formas De comunicación Interacción Y el lenguaje De los medios De comunicación Dijo El encuentro Terminó con un llamado A la liberación De los dos obispos cristianos Secuestrados En Siria Noticias Para Río de Janeiro Río de Janeiro Tendrá cuatro feriados Por Jornada Mundial De la Juventud En julio El municipio De Río de Janeiro Brasil Decretó cuatro feriados En la ciudad En ocasión De la Jornada Mundial De la Juventud Que se realizará Del 23 al 28 de julio Con la presencia Del Papa Francisco La decisión Fue aprobada Por 33 votos A favor Y 5 en contra Según señala El sitio web oficial De la Jornada Mundial De la Juventud Río 2013 El líder de gobierno De Río Luis Antonio Guaraná Señaló Que la jornada Es nuestro centro ahora Ya que es el primer Gran evento internacional Que tenemos Brasil Será sede En el 2014 Del Campeonato Mundial De Fútbol Y en el 2016 Río de Janeiro Será la sede De los Juegos Olímpicos Los feriados Comienzan El 23 de julio A las 4 de la tarde Para facilitar La llegada De los peregrinos Hasta la playa De Copacabana Lugar de la misa De inicio De la Jornada Mundial De la Juventud Que será presidida Por el arzobispo De la ciudad Monseñor Oranilloa Tempesta Los días 25 En ocasión De la ceremonia De acogida Al Papa Y el 26 de julio Día del Viacrucis Los feriados Serán todo el día Ambos eventos Contarán con la presencia Del Santo Padre El día 29 de julio El feriado Será hasta el mediodía Para que los omnibus Puedan salir De la ciudad Tranquilamente No te pierdas El día de hoy El programa El Buen Pastor Un programa a cargo De Don Rafael Romo Muñoz Primer arzobispo De la arquidiócesis De Tijuana Haz tus preguntas Y tus comentarios A nuestra cabina Al 622 89 62 Don Rafael Contestará tus preguntas Completamente En vivo Llama y haz tu comentario Informó Para Coinonia Radio Lulu Calzada Amar Es asemejarse a Dios Y solo así Compartimos su amor Con todos Coinonia Agape Enseguida regresamos Coinonia Radio Visítanos en la red www.coinoniaradio.org Nuestra página En constante actualización Para mantenerte informado 1 2 3 50 Así de sencillo Es ayudar a sostener La evangelización Coinonia Radio Alzando la voz Para evangelizar 3.50 pesos al día Para nosotros Hacen la diferencia 1 2 3 50 Coinonia Radio Levantando la voz Para evangelizar Para apoyar a Coinonia Radio Tú puedes ser amigo Coinonia Un pilar O una columna Entréate como Llama al 622-8962 O visita nuestra página www.tjcatolico.com Coinonia Agape Teléfonos en cabina Teléfonos en cabina En Tijuana 622-8962 Y desde Estados Unidos 8662-2843-05 Si vas a cruzar hacia Estados Unidos Este es el reporte de Garitas Coinonia Radio Coinonia Radio Muy buenas tardes hermanos Bienvenidos a la programación De Católica Coinonia Radio A través de Radio Mexicana 1420 AM Hoy es lunes 17 de junio del 2013 Y siendo exactamente Las 5 de la tarde Con 16 minutos Tenemos una temperatura De 22 grados centígrados Y una humedad De 61% La temperatura esperada Para esta noche Es de 15 grados centígrados En información de Garitas Sanicido reporta 18 puertas en servicio 160 autos A la espera Del lado izquierdo 160 en Ryan Lane 80 en línea Centri 400 personas A la espera Del cruce peatonal Otay cuenta Con 11 puertas En servicio 60 en líneas normales 180 en Ryan Lane 20 en línea Centri Mínima espera En el cruce peatonal Más información de Garitas Dentro de 30 minutos Iniciamos con la programación De Coinonia Radio En tu programa Coinonia Agape Este fue el reporte de Garitas Coinonia Radio Para el cristiano Amar es el principal mandamiento Que encierra a todos los demás Continuamos en Coinonia Agape Muy buenas tardes Bienvenidos a este programa De Coinonia Radio Esta programación católica Transmitiendo desde La arquibiócesis de Tijuana Para toda la arquibiócesis También a la diócesis de San Diego Saludamos con todo cariño Estamos en este programa De Coinonia Agape Que es el programa Con el cual se abre Nuestra programación Les invitamos a estar muy atentos Porque tenemos un invitado Muy especial el día de hoy No está el padre Jeff Él está haciendo Algunas cuestiones Administrativas De la parroquia Y nos ha permitido Este tiempo Para poder compartirlo Con ustedes Por supuesto Saludamos En este En esta mesa De cabina Esta mesa de trabajo A nuestra querida Hermana Cristi Yo Aunque no parezco Pero soy yo Soy yo Presente Madre Madre Cristi Presente De hecho la confundieron Con mi voz ¿A poco yo tengo esa voz? Estoy muy preocupada ¿A poco yo tengo esa voz? Yo tengo esa voz Ya voy a entrar en tu grupo Y está con nosotros Y también Con Madre Cristi Juntas Vamos a hacer una entrevista A un invitado Muy especial Damos datitos Antes de hacer la oración Ahí les va Se acaba de romper la columna No, no es cierto Ya la adivinaron Ahora sí que es como Un rompecabezas Vamos Vamos armándolo Ahorita Vienen las piernas Para poder armarlo Canta muy bonito Ayer tuvo fiestas patronales Y confirmaciones Con el señor arzobispo Está Próximo a tener Un concierto Es uno de los que Realmente Muchos del La arquidiócesis De Tijuana Aprecian Y quieren Quédense con nosotros Porque al ratito Les vamos a decir Quién es Mientras tanto Antes de presentarlo Y de hacerle la entrevistita Vamos a escuchar La oración del día de hoy Con Madre Cristi Así es Vamos a ponernos En las manos De nuestro señor En el nombre del padre Del hijo Y del espíritu santo Amén Amén Antífona de esta semana Del tiempo ordinario Escucha señor Mi voz Y mis clamores Y ven en mi ayuda No me rechaces Ni me abandones Dios Salvador mío Oremos Dios nuestro Fuerza de todos Los que en ti confían Ayúdanos con tu gracia Sin la cual Nada puede En nuestra humana debilidad Para que podamos Ser fieles En la observancia De tus mandamientos Por nuestro señor Señor Jesucristo Tu hijo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Vamos a ofrecer Nuestra oración Por todos nuestros hermanos Que se encuentran Por ahí conduciendo En todas las carreteras De aquí Muy transitadas De Tijuana Y San Diego Por el freeway Y todos los que están Por ahí en la garita Un saludo muy especial Cuídense mucho Oren mucho Y bueno Traten de matar el tiempo Los que están por ahí En las garitas Echen muchas ganas Recen Canten Hagan lo que quieran Saluden a la gente Reconcíliense con Dios No se hagan algo Pero pronto vamos a orar Por ustedes Para que guarden la calma Y lleguen pronto Sí Dadme Dios mío Mirada vigilante Y mano firme Para poder llegar A mi destino Sin causar daño a nadie Dadme también constancia Y paciencia Para conducir sin apuro Porque tengo una feliz familia Que me espera hoy en casa Amén Santa María del Camino Ruega por nosotros San Rafael Arcángel Ruega por nosotros San Cristóbal Ruega por nosotros Juan Pablo II Ruega por nosotros Ruega por nosotros Todos los santos y santas del cielo Rogad por nosotros San Francisco de Asís Ruega por nuestro Papa Y por nosotros Por el Papa Y por nosotros Pues ya estamos aquí Participándoles a ustedes De una entrevista Que vamos a tener Muy amena Como siempre Cada vez que Está con nosotros En la estación Que ya le extrañamos Él tiene reservado Ya un horario El cual esperemos Que pronto Con la gracia de Dios Y que su salud Se lo permita Pueda integrarse Con nosotros Por supuesto Que él está feliz Me está haciendo señas De que ojalá Rápido Porfis Porfis Ya Rápido Está con nosotros El Padre Miguel Ángel Sánchez Zapata Buenas tardes Padre bienvenido Buenas tardes Qué gusto escucharte Qué gusto saludarte Hermana Muchas gracias Por esta recepción Tan bonita Es un honor Para mí Espiritual Qué importante Verdad Es encomendarnos Todas nuestras empresas Al Señor Pedir su bendición Y que Él esté con nosotros Siempre pues Bueno Es la primera vez Que estoy aquí con ustedes Después de ese acontecimiento Que me hacías referencia Sí oye Hace un rato De la cirugía Que tuve que vivir ¿Cómo te sientes ya? Pues bueno Las cirugías De columna vertebral Son unas cirugías Un poco delicadas Impredecibles Imprecisas En el sentido de que A mí me pusieron Una prótesis En la columna vertebral Y el que el cuerpo Se vaya adaptando A un objeto extraño Es un proceso Que puede durar meses O incluso Como dice mi neurocirujano Puede durar años Es decir Por ahí Pasan Nervios Articulaciones Músculos Etcétera Y bueno El Señor Su obispo Me permitió Volver a mi parroquia Que se hagan Bernabé Apóstol A quien mando Muchos saludos Porque estamos Justamente En plenas fiestas patronales Pues para poder Irme integrando Poco a poco A mis actividades Cotidianas Tengo días buenos Tengo días malos Hay días en que Me siento muy bien Hay días en que Me siento cansado Se siente uno Estás como Aporreado Como cuando Haces mucho ejercicio Y te cansas rápido Entiendo perfecto Lo que digo Yo Porque tú Tú que eres Tan súper deportista De repente Siento por ejemplo Que se me entume La pierna izquierda O la espalda Parte alta Entonces es impredecible Tengo que tener No excesos En mis actividades Pero tengo Todo el deseo De poderme Ir integrando Poco a poco A mis actividades Cotidianas Ya participé En mi primera reunión De decanato La parroquia De San Bernabé Las capillas Han sido muy pacientes En la diócesi Los sacerdotes Han estado muy al pendiente Con llamadas Con oración Entonces ¿Qué más le puedo pedir a Dios? En un momento difícil Sentir el apoyo Y la fortaleza Es un ánimo Verdadero Para poder enfrentar Un momento difícil No lo veo como Una desgracia De ninguna manera Es la oportunidad De vivir Un poquito Algo de lo que Predicamos Los sacerdotes ¿No? Predicamos la paciencia El amor Saber enfrentar Los momentos duros Pues yo le doy Gracias a Dios Que me permita Vivirlo en carne propia Para que no sea Nada más de los labios Para afuera Sino algo que pueda decir Bueno yo ya lo viví Yo lo experimenté Y claro que si se genera Una cierta sensibilidad Ante el que sufre Entiendes Cuando alguien te dice Padre No me siento bien Me siento cansado Y tú Después de lo que viviste Dices pues Está bien Tómate tu tiempo Recupérate De otra manera Tendemos a ser Un poco frívolos En la cuestión De la salud ¿Verdad? Ay está exagerando Ay mira Después descansarás Decimos Pero no El cuerpo Pide su Salud El cuerpo Pide su Su descanso Pide su reposo Y yo la verdad He sentido Que he encontrado Mucho apoyo El señor arzobispo Ayer estuvo en la parroquia Porque tuvimos Las fiestas Patronales Y confirmaciones Y me volvió A manifestar esto Primero la salud Recupérate Y pues la verdad Con esas palabras Yo me siento Apoyado Me siento bendecido Y claro Comprometido A cuidarme Para volver Con el 100% Pues aquí hemos estado Rezando mucho Por ti Padre Y estamos también Como te decía Hace un momento Deseosos De que ya puedas También Integrarte A la programación De Coinonia Radio Todo a su tiempo Todo a su tiempo No estamos hablando De que ya sea Próxima el regreso Pues bien lo dijo Don Rafael Primero tu salud Y queremos mucho Tu salud Y queremos que estés Muy bien Pero también queremos Escucharte Queremos verte Queremos saber De tus presentaciones Digo no tanto Porque seas artista Ni mucho menos Pero si Sabemos que Esto ha sido Parte de tu vida La música ha sido Parte de tu vida Toda la vida Y Coinonia Radio Aprovechando que ya Te sientes un poquitito Mejor Pues queremos Tener la oportunidad De tener contigo Un concierto Como está aquí El asunto Platíquenos Tu platícanos O yo quiero Tu platícanos Y yo te pregunto De lo que me platiquas Oye porque José Quisiera que Porque necesito Que toda la gente Escuche esto Escuchen Vamos a poner un spot Que está mal hecho Porque Yo tengo Estoy aquí para Declarar La verdad Yo llegué aquí Sin saber Que de este Esa situación Del spot Por eso me encantaría Escucharlo A ver El spot Del concierto Del concierto Del Padre Miguel Ángel Ahí debe de estar Vamos a escucharlo Y ahorita les decimos De que se trata El Padre Miguel Ángel Sánchez presenta Su nueva producción Discográfica Rema Mar Adentro Asiste a la presentación De este disco El 25 de junio En punto de las 7 de la tarde En la parroquia Nuestra Señora del Refugio Colonia Hidalgo Acompañado por el Ministerio de Música Fuerte Dios Presentación de la nueva Producción discográfica Del Padre Miguel Ángel Sánchez Rema Mar Adentro Entonces la aclaración Es que ni va a haber Concierto Ni habrá evento Ni estaré presente Bueno Va a haber concierto Pero no es necesariamente La presentación del disco Vas a incluir Probablemente Algunas canciones Que están Que van a contener El disco De Rema Mar Adentro Exactamente Esa es una sorpresa Con la que me acabo De encontrar Ahora que entré A cabina Hace un momento Este Efectivamente Voy a ofrecer Un concierto Es que aquí nos gusta Darles sorpresas A nuestros invitados Y vaya que lo lograron Los felicito Gracias Muy buen trabajo Efectivamente Voy a ofrecer Un concierto En la parroquia Nuestra Señora del Refugio Un lugar Un punto En donde se encuentra Una comunidad Justamente de coinonía Sin embargo No es la presentación Oficial De mi disco Y esto Me interesa muchísimo Que quede claro Porque cuantas veces He grabado un disco Siempre procuramos Que se haga una presentación Pues importante Donde la gente Pueda tener encuentro Primario ¿Verdad? Es inmediato Con la grabación Y aparte que esté listo El material También para ofrecer Exactamente Exactamente De tal manera Que bueno Pues que bueno Que estamos aquí Para aclarar Yo creo que en el siguiente segmento Podemos profundizar En este tema Quédense con nosotros Vamos a hacer una breve pausa Vamos a regresar Con el padre Miguel Ángel Sánchez Para que nos dé Ahora sí Todos los datos Exactos De dónde va a ser El concierto Cuándo A qué hora Dónde vamos a poder Pues tener el boletaje Para ya De una vez Ir apartando Nuestros lugares Así que no se pueden perder Este programa Hacemos una pausa Estamos de regreso Después del corte Regresamos Amar es asemejarse a Dios Y sólo así Compartimos su amor Con todos Coinonía Agape Enseguida regresamos Para ti Que no puedes asistir A la celebración De la Santa Eucaristía Por enfermedad Por distancia O por algún otro inconveniente Vive con nosotros La celebración De la Santa Misa Todos los días A las 6 de la tarde En Radio 1420 AM Y por internet En www.tjcatolico.com La Iglesia tiene una misión La de continuar La obra de Jesús Y ya esta misión Es nuestra Aprende a discernir Cuál es tu trabajo Como laico en la Iglesia Te esperamos los lunes En el programa El Reino de Cristo Conduce Ángel Palacios Consulta también tu página www.comunidadcoinonía.com Hagamos presente El Reino de Cristo En la humanidad La voz del arzobispo metropolitano Don Rafael Romo Muñoz En Coinonía Radio Aquí en la llamada Del buen pastor Todos los lunes De 8 a 9 de la noche Él es el buen pastor Que va en busca De la oveja extraviada Lunes De 8 a 9 de la noche Escucha Don Rafael Romo Muñoz Arzobispo De nuestra arquidiócesis Mi pastor Mi señor Cómo escapar de tu rostro Si del alba La aurora El acontecer de la Iglesia Su noticiero Información de interés generada En la arquidiócesis de Tijuana Cada viernes En punto de las 7 de la tarde Por Coinonía Radio Y por www.tjcatolico.com Mantente informado En el acontecer de la Iglesia Para el cristiano Amar es el principal mandamiento Que encierra a todos los demás Continuamos en Coinonía Ágave Jesucristo es Dios Jesucristo es la palabra revelada por Dios Jesucristo es la palabra eucarística La palabra eucarística Reflexiones sobre las lecturas De la Santa Misa día a día Iniciamos nuestro momento de oración Guiados por el folleto La palabra eucarística Señor Al iniciar estos momentos de oración Y meditación a la luz de tu palabra Te pedimos que nos asista a tu Santo Espíritu Que todo su Santo Fuego Nos inunde de tu amor Que tu Santa Palabra Nos instruya Y nos eduque Oh Dios Sé tú mismo El que abra nuestra mente Nuestro entendimiento Pero sobre todo Nuestra voluntad A tu llamado Que tu palabra llene de vida Nuestro diario vivir Que nuestros corazones Ardan en deseos de amarte Y de servirte Que busquemos Por sobre todas las cosas Imitar la vida de oración Y sacrificio de tu Hijo Ayúdanos a buscarte En todo momento Y a desprendernos Un instante De lo que el mundo nos ofrece Danos un corazón dispuesto A alabarte A escucharte Y a seguirte Un corazón entregado Como el de tu madre Nuestra madre Que en estos momentos de oración Toda nuestra vida Gire en torno a ti Lunes 17 de junio Obliga a llevarle la carga Llévasela el doble Más lejos Da al que te pida Y al que espera De ti algo prestado No le vuelvas la espalda Mateo capítulo 5 Versículos del 40 al 42 En Mateo 5 8 Cristo nos llama A cambiar nuestra actitud Y hacer grandes sacrificios Un camino por el que debemos pasar Para ser verdaderos cristianos No sentiríamos Las desventajas De ser cristiano Si realmente Deseáramos cooperar Con la voluntad de Dios Si viéramos las cosas A la manera en que Dios las ve Y comprender la justicia En la forma que Dios Nos pide que la comprendamos Nuestra actitud Sería completamente diferente La vida cristiana Nos recuerda Que las enseñanzas De Jesús Nos obligan A disminuir Nuestro ego Y voluntad Tarea que no es fácil En favor de la voluntad Del otro La persona en necesidad Y por lo tanto A la divina voluntad De Dios El que quiera seguirme Que renuncie A sí mismo Cargue con su cruz Y me siga Mateo capítulo 16 Versículo 24 Entren por la puerta angosta Porque ancha es la puerta Y espacioso El camino que conduce A la ruina Y son muchos Los que pasan por él Pero qué angosta Es la puerta Y qué escabroso El camino que conduce A la salvación Y qué pocos Son los que la encuentran Mateo capítulo 7 Versículos del 13 al 14 Debemos querer Tanto la vida eterna Como para tener La suficiente fortaleza Para sacrificar Nuestras ventajas naturales Siendo fieles Al amor de Jesús Hoy el Salmo Está tomado Del Salmo 40 Versículo 9 He elegido Mi Dios A ser tu voluntad Y tu ley En el fondo De mi ser Centrándonos en el hecho De que nuestro Padre Nos ama Y nos llama A ser sus hijos Obedientes Les suplicamos Padre Ven en nuestro auxilio Padre celestial Muchos de nuestros soldados Están en tierras extranjeras Y sufren de soledad Y miedo Muchos también sufren De los efectos De la guerra Físico Psicológico Espirituales Te pedimos Que conozcan El amor De su Dios Y de su nación Que sientan La fraternidad De sus compañeros Y experimenten Tu divina presencia En cada momento De sus vidas Padre Ven en nuestro auxilio Padre celestial El abandono Nos da la seguridad De tu reino celestial Y la generosidad Nos gana abundantes bendiciones Ayúdanos a estar Abiertos a ti Padre Ven en nuestro auxilio Padre celestial La sierva humilde Que elegiste Para ser la bendita Madre de tu unigénito Hijo María Es nuestra guía A la verdadera pureza Que el mundo Crezca en su conocimiento Padre Ven en nuestro auxilio Padre celestial Estamos llamados A ser testigos Heroicos De tu divina presencia Ayúdanos a desear Predicar tu santa palabra Padre Ven en nuestro auxilio Padre celestial Nos enseñas Que debemos perdonar Y no juzgar A nuestros hermanos Y hermanas Porque con la medida Que miramos Seremos medidos Que crezcamos En sabiduría Y en entendimiento Padre Ven en nuestro auxilio Padre celestial Nos enseñas Que la luz De las familias Son los padres Oramos por la fortaleza De nuestras familias Que continúen En la verdad del amor Padre Ven en nuestro auxilio Oración Señor Nada podemos hacer Sin tu ayuda Pedimos tu auxilio En el nombre de Cristo Nuestro Señor Amén La palabra eucarística Si deseas obtener el folleto La palabra eucarística Y acompañarnos En las oraciones diarias Solicítalo en tu parroquia O comunícate con nosotros Al 622-8962 La palabra eucarística Una guía de reflexiones Sobre las lecturas De la santa misa Día a día La santidad Es patrimonio De todos La gran fuerza De la santidad Es Cristo Que nos dice Sed perfectos Como mi Padre celestial Es perfecto Dejémonos llevar De la mano Del santo De cada día Que sus virtudes Nos iluminen Para hacer Un mundo mejor San Gregorio Barbarigo Nació en Venecia Italia En 1632 De familia rica E influyente La madre murió De peste De tifo negro Cuando el niño Tenía solamente Dos años Pero su padre Un excelente católico Se propuso darle La mejor formación posible Lo instruyó en el arte De la guerra Y en las ciencias Pero a Gregorio Lo que le llamaba La atención Era todo lo relacionado Con Dios Y con la salvación De las almas Deseaba ser religioso Pero su director espiritual Le aconsejó Que se hiciera sacerdote De una diócesis A los 30 años Fue ordenar Un amigo suyo Y de su familia Fue elegido papa Y lo mandó Llamar a Roma Para confiarle Varios cargos La terrible peste De tifo negro Llegó a Roma Y el papa Lo nombró Presidente De la comisión Encargada De atender A los enfermos De tifo Cosa que hizo Con toda generosidad Cuando terminó La peste El papa Lo nombra Obispo de Bérgamo A donde llegó Como un sencillo Caminante Y repartió sus bienes Y se entregó A socorrer A los más pobres Su misión Es ejemplar En el servicio Al pueblo Distinguiéndose En el servicio A los enfermos Después pasa Como obispo De Padua En donde su labor Es incansable Sobre todo En la formación De los niños Y de los jóvenes Recorrió Las 320 parroquias De las diócesis Invitando a todos A una mejor formación Es nombrado Cardenal Y su trabajo Sigue siendo Como un sencillo Sacerdote Murió santamente El 17 de junio Del año 1697 Otros santos de hoy Santa Juana Inocencio Félix Jeremías Ismael Amar Es asemejarse A Dios Y solo así Compartimos su amor Con todos Coinonia Agape Enseguida Regresamos Ya vienen los días De campaña de donación A favor de Coinonia Radio Prepárate 2 y 3 de julio Durante toda nuestra programación Estaremos recibiendo Tus donativos Estos ayudan Al sostenimiento De nuestra estación Campaña a favor De Coinonia Radio 2 y 3 de julio Prepárate Coinonia Radio Levantando la voz Para evangelizar Escucha Coinonia Radio Y visita nuestra página www.coinoniaradio.org Coinonia Radio Levantando la voz Para evangelizar ¿Cómo nace Coinonia Radio? Coinonia Radio Nace de la necesidad Que existe En nuestra arquidiócesis De llevar el evangelio A nuestros hermanos Que aún no se han acercado Al Señor Por medio de una comunidad Somos responsables De dar a conocer A Cristo Hasta los confines De la tierra Para que sea Este Cristo De amor Quien exhorte A todos los hombres A vivir en comunidad Y en íntima relación Con el Padre Por medio del Espíritu Santo Coinonia Agape Teléfonos en cabina En Tijuana 622-8962 Y desde Estados Unidos 8662-2843-05 Si vas a cruzar Hacia Estados Unidos Este es el reporte De Garitas Coinonia Radio Coinonia Radio Información de Garitas Actualizada aquí En Coinonia Radio 1420 AM Hora exacta 5 de la tarde Con 43 minutos Temperatura al momento 22 grados centígrados En San Isidro Encontrarás 18 puertas en servicio 100 autos En el lado izquierdo 80 en Rain Lane 40 en Lina Sentry 200 personas A la espera En el cruce peatonal O te da cuenta Con 11 puertas en servicio 40 autos En líneas normales 100 en Rain Lane 10 en Lina Sentry Mínima espera En el cruce peatonal Comunícate con nosotros Y comparte tus intenciones Para la Santa Misa En Tijuana Marca el 622-8962 Y desde Estados Unidos Utiliza sin costo El número 866-228-4305 Sigue también La aceleración Eucarística Y toda la programación De Cognonía Radio A través de www.tjcatolico.com Este fue El reporte de Garitas Cognonía Radio Para el cristiano Amar es el principal mandamiento Que encierra a todos los demás Continuamos en Cognonía Ágape Ya estamos de regreso Gracias por continuar con nosotros Estos últimos momentos De Cognonía Ágape Estamos todavía en compañía Muy grata del padre Miguel Ángel Sánchez Zapata Hola Muy buenas tardes otra vez Del Meritito Sinaloa La perla del Pacífico De la perla del Pacífico Mazatlán Sinaloa Yo soy del cuarzo de Tepito Pues ya estamos de regreso Mira María Ester Mendoza De San Martín Caballero ¿Te suena? Ester, claro Ester Besos, abrazos y bendiciones Manda saludos al padre Y está contenta de escucharlo Y te ponen sus oraciones A Dios Y por tu salud Para que te recuperes Muy pronto Y que Dios te bendiga Le saludos a ella Toda la comunidad De San Martín Caballero Por supuesto A la capilla del Divino Niño Donde tuve la bendición De estar antes De trasladarme A San Bernabé Apóstol Bueno, pues ahí están Los saludos Si ustedes quieren saludar Al padre 622-89-62 Telefono en cabina Está con nosotros Padre Miguel Ángel Sánchez Zapata Y rápidamente Vamos a dar los datos Del concierto Próximo Que vas a tener Que muy Muy generosamente Lo has hecho Porque sabemos Que tu salud Todavía no está Al cien por ciento Pero con mucha caridad Lo haces padre Platícanos Danos los datos Bien, efectivamente Todavía no estoy En condiciones Totales Para poderme Ya comprometer En una actividad Tan importante Como lo es Un concierto Lo que implica Llevar un momento De alabanza Un momento De adoración Pero con gusto Acepté la invitación Que me hicieron Para poder dar Este concierto Los datos Son los siguientes Parroquia Nuestra Señora Del Refugio Allá en la Colonia Hidalgo El párroco Es el padre Lino Márquez El concierto Se llevará a cabo El próximo Martes 25 de junio En punto De las 7 de la tarde El costo Del boleto Es de 40 pesos El boleto Se está vendiendo Tanto en la parroquia De Nuestra Señora Del Refugio Como en la parroquia De San Bernabé Apóstol Ahí lo pueden adquirir Quiero hacer una aclaración Si me lo permiten Si, si, si Por supuesto Este concierto Acompañado por el Ministerio de Música Fuerte Dios Pues es un concierto Como en los que hemos llevado De reflexión De alabanza Hay algunas personas Que me han preguntado Si es la presentación Oficial De mi nuevo disco Remamar Adentro Quiero aclarar Que esta No es la presentación Oficial Del CD Estamos todavía Planeando Buscando un lugar amplio Buscando La publicidad Adecuada Todo lo que implica Y lo como hemos hecho Anteriormente Lulu ha estado Siempre apoyándonos En el equipo Directamente Coinonía Radio Siempre ha sido Como un gran impulsor De este tipo De actividades De apostolado musical De tal manera De que Nada más Quiero aclarar ¿Verdad? Para que no vaya a haber Decepciones O tristezas O reclamos De gente Que digan Pensábamos Que era La presentación Oficial Del disco Todavía no Es la presentación Oficial Del disco Efectivamente Voy a hacer Algunos cantos De los que aparecen En el nuevo disco El disco Ya salió A la venta El disco En el único Punto de venta Que tenemos Es en la parroquia De San Bernabé Apóstol El disco Se llama Remamar Adentro Fue grabado El 11 de septiembre Del año 2011 En el Club Campestre De Tijuana Por distintos motivos Se retrasó La aparición De este disco En primer lugar Por la muerte De mi hermano Después Me nombran Párroco Después Tuve esta situación De cirugía De columna vertebral Que habían hecho Que no inmediatamente Apareciera el disco Por lo tanto El disco Ya está a la venta En la parroquia De San Bernabé Apóstol Y esperen Esperen La fecha En donde haremos Oficialmente La presentación Del disco Sin embargo No por eso Quiero desmeritar Ni mucho menos Disminuir El esfuerzo De que asistan Por favor Sería una bonita Oportunidad Porque es mi Primer concierto Después de mi cirugía Aquí en Tijuana El martes 25 de junio A las 7 de la tarde En la parroquia De Nuestra Señora Del Refugio Y están Cordialmente Invitados Y bueno También ahí Vamos a estar Nosotros presentes Coinonía Radio Vamos a estar presentes Para ofrecer También algunos De los productos Que ustedes ya conocen Aquí en Coinonía Como la miel Algunos Artículos religiosos En fin Para que si ustedes Tienen posibilidad De asistir al concierto También Lleven un extra Para que se lleve Su miel Y se lleve Sus cápsulas Y se lleve Todo lo que necesita Para su casa De los productos Que Coinonía Radio Ofrece Porque también Israel muy amablemente Ofreció los recursos De este concierto Para Coinonía Radio Lo cual agradecemos Ahí se ve un rostro De mi lado Yo que es esa cara Que se está apareciendo Que susto Pero bueno Es un espíritu Flautico Es un espíritu Sal de aquí Es verdad Chocarrera Sal de aquí De esta cabina Pero bueno Agradecemos públicamente A Israel Que se ha Portado generoso Con Coinonía Radio Y estos recursos Serán designados Para las necesidades De esta estación Gracias Israel Y gracias a fuerte Dios Y por supuesto Gracias a ti Padre Por ofrecer este concierto Ahí estaremos Con mucho Con mucho agrado Y con mucho corazón Madre Rocío Manda saludos Al Padre Y pide a Dios Por su pronta Recuperación Oh que linda Muchísimas gracias Madre Rocío De eso he vivido De eso me he recuperado De la oración Que han estado elevando Por su servidor No cabe duda Que estos son los momentos En los que se conoce A los amigos Pero sobre todo En los momentos En que la iglesia Se hace presente Estoy 100% seguro Que lo que me ha Sostenido Me ha puesto de pie De nuevo Algo que cuando estaba En rehabilitación De momento Me pudo parecer Algo complicado O a veces Hasta imposible El decir Iré a volver a caminar Iré a poder apoyarme Por mi mismo pie Ahora y con la oración Que me ha manifestado La gente Con palabras Como las de la madre Rocío Descubro que definitivamente Es eso Lo que me ha sostenido Y bueno Yo quisiera Si me lo permiten Aprovechando Y porque tenemos Poco tiempo Si me lo permiten Hacer otro comercial A ver padre Pues ya que No, no, no Por supuesto Es tuyo el programa Bueno pues Gracias por haber estado Conmigo Bueno les agradezco Su presencia En esta cabina Lo que pasa es que El próximo A propósito De esta cirugía Y todo eso Este año Este aniversario sacerdotal Para mi va a ser Particularmente especial El próximo 20 de junio A las 7 de la tarde A las 7 de la tarde En la parroquia De San Bernabé Apóstol Después tendremos Si la haces a las 6 Vamos y la transmitimos De veras Pues a las 6 de la tarde Tenemos aquí Nosotros todos los días La misa Pero pues es que Hasta todo el mundo Están invitados A las 7 O solamente que fueran A transmitir Cuando llegue el mariachi Porque cuando se termina Ah no Eso es antes Es cierto Podemos transmitir Cuando el sacristán Empieza a barrer A arreglar Ya el altar En este momento El sacristán Estaba arriendo Los preparativos Para la misa Y mientras Aniversario Desde el cielo Nervosa Fíjate Como no nos pusimos De acuerdo Pero están cordialmente Invitados Después a ver Un mariachi sorpresa Ya estoy enterado Muy bien Mariachi sorpresa Y bueno pues Aprovechar la oportunidad Para saludar A todos los radioescuchas De Cononía Radio Cuando el señor Me lo conceda Y el doctor Me dé de alta Poder estar con Ustedes de nuevo En el programa De En Movimiento A ver que horario Me van a dejar ¿Verdad? Porque ya tienen todo ¿Te parece bien Una de la mañana? Me encantaría A partir de esta noche Es a la hora que puedo Oye pues aprovechando Que tenemos Una especialísima Voz Hermosa Y preciosísima voz Gracias Cántanos Ah no es a mí Gracias Que linda Una Cantanos las mañanitas Vamos a leer A los Sí Para que en vivo Nos les va a contar El padre Ay no hombre Sí Ay 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 El día de hoy Vamos a felicitar A nuestros hermanos Que cumplen años Juan Enrique Lobo Ay Dios Jimena Amaya Carrascal Válgame Dios Felicidades Jimenita Luz María Rodríguez Reyes Muchas felicidades Ay Dios Esto me deleita Jesús Gómez González Muchas felicidades Nadie José Contreras Álvarez Felicidades A José Y José Ruiz Muchas felicidades A todos ustedes Padre Felicidades Ya viene amaneciendo Ya la luz Del día Nos dio Muy bien Levántate De mañana Mira que Ya amaneció Saludos Y felicidades Para todos Nos despedimos De este programa Coinonía Ágape Recuerden El concierto Veinticinco De junio Y también El aniversario Sacerdotal Del padre Miguel Ángel Veinte Jueves Veinte de junio En San Bernabé Apóstol A partir de las siete De la tarde Con la celebración Eucarística Padre Nos das tu bendición Con mucho gusto La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Saludos Buenas tardes Esto fue Comunonía Ágape Comunidad de amor Formando comunidad Formando alianza A la luz del amor Gracias por habernos sintonizado Te esperamos en el siguiente programa En punto de las cinco de la tarde En esta misma estación Y recuerda No es suficiente amar Según esta idea De lo que es el amor Jesús nos manda a amar Como Él nos amó Dios te bendiga Brilla Jesús Reblegando La luz del Padre Espíritu Manda fuego Estás escuchando Coinonía Media No le cambies Enseguida volvemos Subtitulado por Jnkoil